¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hoy al gato nuevo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hoy al gato nuevo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hoy al gato nuevo! Amigas y amigos, qué gusto saludarlos Nación Hexatlón, qué gusto que nos acompañe nuevamente En esta que es nuestra pasión La competencia más feroz del planeta Vaya que hemos tenido una semana interesante Y sobre todo positiva para el equipo de los famosos Que ayer retuvo la fortaleza Hoy jueves, en la tercera semana de competencia Aquí en el Circuito de Fuego Donde todo comenzó en la quinta temporada Estaremos jugando por La ventaja dominical Famosos contendientes Nación Hexatlón Que es la ventaja dominical Les recordamos que el equipo Que hoy gana el circuito Que llegue primero a los 10 puntos Irá a las 3 estrellas Que tendrán 3 opciones posibles De una ventaja que tendrán el día domingo En el juego por la permanencia Y que los podrá ayudar A evitar un duelo de eliminación El día domingo Si saben aprovechar esa ventaja Por supuesto Pero las opciones de esas estrellas Las hablaremos más adelante Y quiero comenzar hablando Con el equipo de los contendientes Específicamente con Ricardo Malta Ricardo Quiero hablar acerca de la unidad Del equipo De los contendientes en este momento Y también En el aspecto personal para ti Bueno, buenas noches Fred Voy a empezar con el equipo Hemos tenido una plática bien clave Bien larga Hemos pensado Y platicado básicamente toda la noche Y una de las cosas clave Que quedamos Es que aquí en este equipo No hay rookies No hay veteranos Quedamos que aquí Somos 12 azules 12 contendientes fuertes Y nos vamos a quedar fuertes Y lo van a ver El equipo de los famosos Lo va a sentir Y pues personalmente Yo no estoy pensando En lo que pasó Toda esta semana Y no va a ser lo mismo O sea que Lo vamos a cambiar Además nació en el hexatlón Familia Famosos contendientes Ustedes saben que esto es un sub y baja Ese es el espíritu hexatlón Bien Natalia Sánchez ¿Qué regreso tuviste ayer? Llegas de la lesión Sumas un punto muy importante Para el equipo de los famosos Y ya estás en acción nuevamente ¿Cómo te sientes Y cómo ves Esta ventaja dominical? Pues Fred La verdad Si estoy muy contenta Por haber regresado Haber aportado Ese punto a mi equipo De verdad que Yo lo necesitaba Para sentirme Que de verdad Les estaba ayudando Ellas se sacrificaron muchísimo Las muchachas Se tuvieron que duplicar Durante varios días Y la verdad Que me sentí muy bien Sin embargo Siento que puedo más Sin embargo Me estoy cuidando todavía O sea Lo que quiero es Lo importante aquí En Hexaslones De verdad La salud Hay que mantenerse Mientras estemos sanos Y fuertes Podemos venir aquí A darla con todo Así que Esa ventaja dominical Es muy importante Para nosotros Sabemos Somos deportistas No nos confiamos Seguimos en la lucha Bien Ha llegado el momento De explicar El circuito de fuego Cae la puerta de inicio Y de inmediato Una rastrera de agua Posteriormente Caminarán sobre dos vigas Atravesando los aros de fuego Luego entran a la trampa Donde hay cuatro orificios Deben atravesarlos Antes de terminar esa plataforma Deben alar la palanca Que hará que la bola de fuego Derribe la compuerta Mientras los atletas Pasarán otra rastrera de agua Superan un obstáculo Y después Con ayuda de las pesas Levantarán tres tubos Para luego enfrentar la plataforma Superan la malla Y llegan al carril de fuego Empujan el volante Saltando tres vigas Para luego superar los vehículos Y allí llegarán a la puntería En la puntería Deben encestar Tres pelotas de baloncesto En el aro gigante Y posteriormente Colocar sobre el pedestal Con ayuda de la catapulta Dos sacos de arena El que realice la puntería De manera perfecta Se llevará de manera inmediata 500 dólares Para su cuenta personal Muy bien Nación Exatron El primer equipo Que se lleve los 10 puntos Se lleva el circuito Y el equipo Que se lleve el circuito Irá a las tres estrellas Donde habrán tres opciones De ventaja dominical Y obtendrán una ¿Cuáles son esas tres ventajas Para el día de domingo? En una estrella Si la abren Van a conseguir Que el equipo perdedor La noche de hoy Comience con menos Un punto El día domingo En otra estrella Van a conseguir La posibilidad De elegir Todos los emparejamientos De la primera ronda Del juego De la permanencia El día domingo Y en la última estrella Si la consiguen Obtendrán la posibilidad De tener un proyectil más En la primera ronda De emparejamientos Del juego Por la permanencia El día domingo Bien, los emparejamientos Ya están definidos Es importante recordar Nación Exatron Que en el equipo De los famosos Siguen recuperándose De sus lesiones Annie Garza Una lesión de tobillo Javier Cintrón Recuperándose de la mano Erick Alejandro Recuperándose de un golpe En la nariz Pero hoy regresa Carlos Valderas A la competencia Y en el equipo De los contendientes Sigue recuperándose De una molestia muscular Bajo observación Yomari Martínez Solamente queda decirles Al equipo de los famosos Y los contendientes Concentración entrega Alma y corazón Esto es Exatron ¡Gracias!